El tema de hoy es cómo resolver problemas, cómo resolver conflictos. Y quiero que vayamos todos juntos a Romanos 12, 17 al 18. Romanos 12, 17 al 18, dice así. No paguéis a nadie, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Debemos de admitir que hay personas con las cuales no se puede mantener la paz de manera sostenida. Es increíble. Aquí claramente la Biblia lo admite y dice, en cuanto depende de ustedes. Porque muchas veces no depende de uno. Depende de las otras personas también. Bien dice el dicho, si uno no quiere, dos no pueden. Si uno no quiere, dos no pueden. Esas son personas que literalmente nos vuelven locos. Nos quitan de quicio. Son pozos que no pueden ser llenados. Pareciera que no importa lo que hagas, nunca serán satisfechas. Es realmente frustrante. Tienen problemas emocionales que son difíciles de ayudar. ¿Por qué dice la Biblia entonces acá que debemos de buscar la paz con todos? Porque los problemas no resueltos producen tres cosas malas en cada uno de nosotros. Antes de ir a los pasos, yo quiero decirte, ¿qué produce los problemas no resueltos? Si es que no los resolvemos, valga la redundancia. Primero, ya noten, los problemas no resueltos bloquea mi comunión con Dios. Juan 4.20 Primera de Juan 4.20 Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bloquea tu comunión con Dios y es lógico. La Biblia es hasta lógica en muchos aspectos. Aquí dice claramente de que, ¿cómo vos pretendes amarme a mí, que no me ves, y le aborrece a tu hermano? ¿Qué si le ves? ¿Qué si compartís? ¿Qué si estás ahí con ellos? ¿Cómo? Inclusive es dura. ¿Te dice mentiroso, mentirosa? Si decís amarme, ponete de acuerdo con él. En cuanto a ti depende, está en paz con todos. Segundo, estorba mis oraciones. Eso es duro, estorba mis oraciones. Primera de Pedro 3.7 Dice así, Primera de Pedro 3.7 Vosotros, maridos, pongan también esposas. Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Escúcheme bien. Para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Si vos decís que querés que Dios te escuche, Dios te dice, ponete de acuerdo con tu esposa, ponete de acuerdo con tu esposo. Porque entonces tus oraciones tienen estorbos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Los problemas, los conflictos, entonces primero, produce nosotros, bloquea una comunión con Dios. Segundo, estorba mi oración. Y tercero, obstaculiza mi felicidad y mi plenitud. Ya lo dije al comienzo. Podés aparentar ser la persona más exitosa, inclusive serlo, ser el empresario más rico, podés ser el deportista más conocido, podés ser el maestro más influyente, podés ser un médico prestigioso. Pero, si no tenés la capacidad de resolver conflictos, no vas a ser feliz. No te vas a sentir pleno. No te vas a sentir plena. No da gusto. Inclusive hasta esos logros no podés disfrutarlos con las personas que mamás porque tienen problemas. Entonces atendé. Pero ahora sí, vayamos a esos puntos, a esos pasos para resolver los problemas. Anoten. Este primer punto es fundamental. Yo creo que es el 51% de toda la resolución del problema. De toda la solución en el problema. Este primer paso prácticamente ocupa el 51% y los otros seis el 49%. ¿Por qué 51%? Porque quería que sea un poquito más de la mitad del camino que tenemos que cruzar para resolver nuestros problemas. ¿Cuál es ese? Este paso pasa mucho por la humildad, dejando muy de lado el orgullo. Lo primero que hay que hacer, y anoten, es tomar la iniciativa para solucionar tus problemas. Nosotros los cristianos somos los pacificadores, dice la palabra de Dios. Como cristianos y creyentes que decimos ser, somos nosotros los que tenemos la carga, la carga de pedir disculpas, de empezar esa reunión. Nosotros somos los pacificadores. Aclaro, no niegue el conflicto. Para solucionarlo, no está bien que se niegue el problema. No pretendas que no hay problemas. Los problemas o conflictos, si no se tratan con el tiempo, se vuelven peor. Aquí no se aplica el dicho, el tiempo lo cura todo. Primer cosa que quiero romper, ese tema de que el tiempo lo cura todo. Es mentira. El tiempo no lo cura todo. Es más, muchas cosas no lo curan. Si no tratas, va a ser peor. Los problemas y los conflictos importantes nunca se resuelven accidentalmente. El proceso es así. Escúcheme bien. El enojo, con el tiempo, se vuelve resentimiento, el resentimiento, con el tiempo, se vuelve amargura y frustración. Cuidado. Cuidado. Uno puede disimular, pero el problema sigue estando ahí. y tarde o temprano va a asomar su cabeza nuevamente para destruir tu paz. La única forma de resolver un problema o un conflicto es enfrentarlo. Hay que enfrentar el miedo que tenemos con el conflicto y la confrontación. ¿Por qué nos confrontamos? ¿Por qué no tomamos una iniciativa? Porque tenemos miedo a la confrontación. Tenemos miedo a enfrentar al problema y a la persona con la cual tenemos el problema. Génesis. Génesis. Pero antes, uno de los más grandes ejemplos, voy a leerlo ahora. Es el caso de Adán y Eva. ¿Se recuerdan de Adán y Eva? Se fueron, les obedecieron a Dios, comieron del árbol, de la fruta del árbol prohibido, del bien y mal. ¿Y qué hicieron? Se fueron y se escondieron. Cuando Dios vino y les buscó, ellos estaban escondidos. No querían tratar el conflicto. No querían enfrentar el problema. Génesis 3.10. Dice así. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, Adán, porque estaba desnudo y me escondí. Miren cómo él se escondió para no enfrentarle a Dios. Tenía miedo a la confrontación. Estaba desnudo, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba expuesto. Metió la pata. Se equivocó. Hizo algo que no debía de haber hecho y no quería confrontarlo porque estaba expuesto. Enfrentar el conflicto, los problemas nos da temor porque nos expone. Nos pone a la defensiva. Nos pone distante. Nos hace exigentes, inclusive como un sistema de defensa. Pero tenemos que vencer ese miedo a la confrontación. Si no vencemos ese miedo a la confrontación, ningún conflicto va a poder ser solucionado. Por eso les dije que este primer paso es fundamental. ¿Dónde entonces, me vas a decir, ¿dónde, pastor, entonces puedo yo encontrar el valor para enfrentar el problema? Ese valor lo encontramos en Dios. Ese valor lo encontramos en Dios. Segunda Timoteo 1, 7. Vamos a Segunda Timoteo 1, 7. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio Dios un espíritu de cobardía. Nos dio un espíritu de valor. ¿Qué hacemos, pastor, entonces? Tienes que orar y decirle a Dios, Dios, lléname con tu amor, lléname con valor. Quiero solucionar este conflicto, quiero solucionar este problema, tengo que ser valiente, ayúdame, dame ese espíritu de valor. Yo no tengo el espíritu santo porque el espíritu santo no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valor. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios de 2 Timoteo 1.7, sino de valor, de amor, de dominio propio. Ahí está, de poder. Habla con Dios antes de hablar con ellos. Habla con Dios antes de confrontar. Es mi responsabilidad como creyente y como cristiano resolver los conflictos y los problemas que se me aparecen. Por eso es importante tener iniciativa. Jesús enseña eso claramente Mateo 5.23. Mateo 5.23. Vamos a recorrer mucho la Biblia porque quiero fundamentar cada punto y cada paso con la palabra de Dios. Dice así, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La reconciliación es una ofrenda a Dios también. Por eso te dice Dios, si tenés un problema con alguien, déjanos más ahí tu ofrenda, anda a solucionarlo y después volvé. Porque esa solución, esa reconciliación que vos hagas con esa persona y más aún si hay alguien a quien vos amas y hoy están con problemas, es para mí también una adoración. porque la ofrenda es una adoración a Dios. ¿Querés o adorarme? ¿Querés realmente ofrendarme algo? Andá, reconcíliate con esa persona. Y miren lo que dice acá. Si alguien, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, seguramente vos no tenés nada contra esa persona. Pero esa persona tiene algo contra vos. Y Dios te dice si esa persona, aún si esa persona es la que tiene algo contra vos y vos no, igual anda a buscar la forma de reconciliarte. Toma vos la iniciativa. Es muy loco, ¿verdad? Lo que dice acá la palabra de Dios. La reconciliación es una adoración, es una honra a Dios. El hecho que yo pueda solucionar el problema con las personas que yo amo más aún, es una forma de decirle a Dios, Señor, te entrego como ofrenda esto. Vos decís amar a Dios, vos decís seguirle a Dios, no podés seguir así en cuanto a ti dependa. Lógicamente, si vos te vas, buscas la forma de reconciliarte y la otra persona no quiere, no importa dentro de todo porque vos estás buscando realmente agradarle a Dios. Como ya le dije al comienzo, en cuanto a ti dependa. Y vos me decís, pastor, yo hice lo que tenía que haber hecho, le mandó mensajes, quise revolver, no hubo caso, bueno, paz, paz. Pero lo hiciste, si lo hiciste, Dios mira con agrado. Entonces, empezamos con el primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar nosotros la iniciativa porque es nuestro deber cristiano hacerlo. Segundo, y acá viene la segunda parte que muchos me han preguntado, ¿cómo yo voy a tomar la iniciativa si él fue el culpable? Escúchame bien. Segundo paso, confesar mi parte de la culpa. Esto es humildad. Dios da gracia y misericordia al humilde y es gracia y misericordia lo que necesitamos. Aunque sea solamente un por ciento tu culpa y noventa y nueve por ciento sea de la otra persona, ese un por ciento, reconocelo. Reconocer tu culpa. Aunque el otro haya sido noventa y nueve coma nueve por ciento, ese cero coma un por ciento, reconocer. Porque es allí donde el favor de Jehová va a entrar en tu vida, es allí donde el favor de Dios va a entrar en tu vida y te va a decir, fuiste humilde, mi gracia y mi misericordia va a estar sobre vos. Mateo siete, tres al cinco. Miren lo que dice acá. Mateo siete, tres al cinco. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano déjame sacarte la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si otros no lo hacen lo hicieron al propósito, si yo lo hice fue sin querer. No, humildad, reconoce tu culpa. Matrimonios es de a dos. No es todo la culpa de ella, no es todo la culpa de él. Ambos tienen. Reconocé la tuya primero. No importa cuál sea el porcentaje de culpa que tengas. Eso, reconoce y Dios te va a dar gracia. Porque de otra manera, si te pasas juzgándole al otro, somos egocéntricos, somos orgullosos, no queremos ver nuestros propios errores primero y lo que primero tenemos que hacer es reconocer nuestros errores, dar el ejemplo, ser humildes y ahí, y solamente ahí, la gracia y la misericordia de Dios sobre esa relación puede caer hasta que eso no pase. no creo que pase nada, no sé si me explico. Tercero, escucha, escucha, este es muy lindo. Tercero, escucha al que está herido. La gente herida hiere a otros. La gente lastimada quiere lastimar a otros. Escucha el dolor en medio de ese conflicto. es importante porque de esas heridas vienen muchas veces esos problemas que están teniendo. Mira más allá del aspecto hasta rudo que puede tener esa persona y mira su dolor, escucha sus heridas. Déjale hablar. Escuchale. Santiago 1.19 hermoso, Santiago 1.19 dice, escuchar y obedecer. Mis amados hermanos dicen, quiero que entiendan lo siguiente, yo estoy leyendo la NTV, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Debemos de escuchar. La naturaleza misma nos enseña a saber escuchar. Tenemos dos oídos y una boca, o sea, tenemos que hablar la mitad de lo que escuchamos, tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchale al herido. Esa es la clave para comprender todo de la otra persona. Escucha más de lo que hablas. Cuarto, esto es espectacular, necesitamos empatía, empatía, ¿qué quiere decir? Es ponerse en el lugar de la otra persona, ver desde su óptica, ver desde su perspectiva, trata de ponerte en el lugar de él o de ella. Hace ese ejercicio, ponete en su lugar. Filipenses 2, 4 al 5 dice, nueva traducción viviente voy a leer, Filipenses 2, 4 al 5 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No te preocupes solo por vos, trata de ponerte en el lugar del otro, interesate en el otro. Y dice después, tené la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Cristo Jesús? Se puso en nuestro lugar, siendo Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Eso es empatía, eso es ponerse en el lugar de otra persona. Él se bajó a esta tierra y sufrió las mismas tentaciones que nosotros y venció, se puso, él nos entiende más que nadie. Él estuvo contigo, está contigo y va a estar contigo siempre, él tiene una empatía hacia tu dolor. Hacés lo mismo que él, tenés la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, te pones en el lugar de la otra persona, hacelo, te va a ayudar mucho en resolver esos problemas. Quinto, decir la verdad pero contacto con cuidado. La verdad, y eso voy a dejar en claro, no es negociable, pase lo que pase. Pero hay que ser sabio, hay que saber decir la verdad, hacerlo con tacto. En Efesios dice, ¿cómo decir la verdad? Hay que decirlo con amor. No usar la verdad como un garrote, la gente usa la verdad como un martillo, sabe que es cierto, entonces le dice a la otra persona para lastimarlo, no para resolver ningún conflicto, ni para ayudarlo, ni para agarrar y solucionar los problemas. Usan la verdad con dureza. Yo no te estoy diciendo que no le digas la verdad o que no digas la verdad de la situación o digas tu verdad también pero lo hacerlo con tacto. Proverbios 12, 18, escuchen. Proverbios 12, 18, NBI, voy a leer en Nueva Traducción Internacional, dice así, escuchen bien esta versión. El charlatán hiere con la lengua como una espada pero la lengua del sabio brinda alivio. Repito, Proverbios 12, 18, El charlatán hiere con la lengua como una espada pero la lengua del sabio brinda alivio. En otra versión, la Reina Valera 60, la que tenés seguramente en tu casa, dice, es medicina. La lengua del sabio cura. No hiere. Nunca, escúchame bien, nunca vas a poder demostrar tu punto mientras estés enojado o haciéndolo con enojo. No te van a escuchar. Efesios 4, 29, dice así, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Te pregunto ahora, lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, ¿será de utilidad o será dañino para la persona que lo escucha? ¿Ayudará a construir o va a destruir aún más? Si no va a construir, si no va a ser útil, cállate. Sé dueño de tu silencio, no esclavo de tus palabras como dice el refrán. Sexto, arregla el problema y no la culpa. Escúcheme bien, arregla el problema y no la culpa. Me explico así, pregúntate vos, ¿qué es más importante para vos o para mí? ¿Culparles o resolver el problema? ¿Qué es más importante? ¿Hacerles sentir culpables o resolver el conflicto que estoy teniendo? Solucionamos el problema ahora y no la culpa. No juzguemos. La Biblia habla sobre eso. Con la misma vara que juzgamos, vamos a ser juzgados. Romanos 14, 13 dice así, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo en el hermano. ¿Por qué queremos juzgar? Aparte, nunca vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Pongamos reglas claras a la conversación y a la relación. ¿Cuáles son? Está en la Biblia esas reglas. En la Biblia está. Vamos a Colosenses 3.8 en la versión NBI Colosenses 3.8 en la versión NBI dice así. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. No estén o no se permitan usar eso. No hables con enojo. Reglas claras en tu matrimonio. Reglas claras en tu relación con tu hijo. Reglas claras en tu relación con tu compañero de trabajo. Reglas claras en tu relación con tu vecino, con un amigo. No te enojes. No seas iracundo, malicioso. No hables algo que busque herir a la otra persona. Calumnia. No mientas. No uses lenguaje obsceno. Reglas claras. No uses esas reglas. Pónganse reglas en su matrimonio. Pónganse reglas en sus relaciones. Decirle a tu esposa, decirle a tu esposo, mi amor, nunca vamos a usar este tipo de vocabulario. Nunca nos vamos a amenazar con cosas malas. Si lo hiciste, arrepentí, te pedí perdón y no lo vuelvas a hacer. No están permitidos usarlas. Séptimo, este es el último punto y después voy a ir terminando. Séptimo, enfócate en la reconciliación. Esto quiere decir que restablezca la relación, sí o sí. No siempre llegarán a una resolución, o sea, a un acuerdo perfecto, ya que ambos son imperfectos. No, no, no. No llegamos a un acuerdo. Ella no está de acuerdo conmigo, él no está de acuerdo conmigo. No, no va a estar 100%. Son diferentes, son imperfectos. Quiere algo perfecto en seres imperfectos. No va a pasar. Pero sí pueden llegar a una reconciliación y a un acuerdo. Aprender a vivir con las diferencias siempre y cuando éstas no vayan contra nuestros valores y principios cristianos es fundamental. Hay cosas que no valen la pena discutir. Como siempre digo, sepa elegir sus batallas. Suelte. Nos peleamos muchas veces por tonterías. Discutimos por sonseades. No sé si está bien expresado. Por estupideces. Discúlpenme la expresión. Y cuando vienen en serio las peleas fuertes, cuando vienen en serio las tormentas que buscan destruir nuestra relación, ya estamos desgastados porque nos pasamos peleando, discutiendo, dividiéndonos por tonterías. Sepa escoger sus batallas. Sepa escoger qué le importa y qué no le importa. Y para ir terminando con esto, y vamos después a orar. Mateo 5, 9 en la Biblia de las Américas, muy linda versión, dice así, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hay que ser gente que procuren la paz. ¿Quieres llamar un hijo de Dios? Bueno, procurar la paz. Si vos no procurás la paz, si vos sos una persona conflictiva, si sos una persona que busca problemas, que vos sos una persona que ve dónde están los problemas o los defectos para ir a ser los más grandes, no sos un hijo de Dios. Tenemos que procurar la paz. Hay que ser agentes de paz. Dios no llamó a uno de los más grandes ministerios de todos. Hay algo que todos los creyentes en Cristo tienen como ministerio y está en 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Dios nos llama a esto principalmente a resolver nuestros conflictos con Él. Dios ya envió el camino, Dios ya envió la forma de hacerlo. Te invito a tomarlo y resuelvas el conflicto que el pecado provocó entre vos y Dios. Ahora quiero hablarte del conflicto más grande que tenés. Si vos no resolviste tus conflictos con Dios hoy es el día ahora es el momento está bien que puedas usar todos estos pasos para reconciliarte con la persona alrededor tuyo pero hay un conflicto mucho más grande y es el conflicto que vos tenés con Dios. Dios te llama hoy ahora antes de consumir la cena al Señor a que arregles cuentas con Él. Este es el día que Dios quiere que arregles cuentas con Él. Y si ya sos creyente y estás haciendo algo que a Él no le agrada hoy te dice el Señor arreglemos cuentas. Él es el día